Música Muy importante sobre todo la derrame económica que como comentaba el señor gobernador es de cerca de 100 millones para la zona de Tecamachalco muy importante en lo que toca la responsabilidad que me ha dado el gobernador Tornigali la entrega de un adosamiento, una parte que se agregó de laboratorios y de aulas en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco con una inversión cercana a los 19.5 millones de pesos así como el anuncio del cierre de dos escuelas más, un CECITE y un bachillerato que también tienen inversiones cercanas a los 9 millones de pesos la ampliación de la carretera a tres carriles y el pavimentado y esta extensión de la facultad de veterinaria pues son sin duda, repito, una derrama económica para estimular también la economía del municipio de Tecamachalco ¿Qué tan importante será la infraestructura o qué proyectos se tienen en materia de educación para esta región? Bueno, tenemos escuelas al 100 para este periodo y tenemos que terminar ya, primero, las escuelas que tenemos de 2016 que repito, es un bachillerato y es ya la finalización del CECITE y tendremos también una coinversión por parte del presidente Inés Saturnino no nos ha dicho hasta dónde puede llegar su esfuerzo pero sí, ahorita estuvimos comentando que habrá coinversión por parte de él para entrar al programa Peso a Peso Por fortuna, hasta el momento no sin embargo, pues en la Sierra Norte, en la Sierra Negra estamos que son en donde más susceptibles somos de que pueda haber, digamos, afectaciones mayores por humedad extrema estamos pendientes y sobre todo estamos alertas de las escuelas que puedan ser o que sean sensibles por su ubicación y puedan tener alguna inundación o alguna lastimadura en cuanto a la infraestructura se refiere Bueno, como ustedes saben, ayer hubo un comunicado a nivel nacional por el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido en el que dan a conocer un acuerdo por prácticamente todas las corrientes que integran al PRD en donde se conforma precisamente y dan a conocer a través de este documento que es el Frente Amplio Democrático en donde se abre la puerta para poder ir en alianza con cualquier partido exceptuando al Prilla Morena, por supuesto pero más que eso es una convocatoria para la sociedad en su conjunto, académicos, investigadores, fuerzas emergentes asociaciones políticas nacionales, ciudadanía civil, representación independiente a todos para conformar un gran proyecto de nación y podamos así lograr un frente como lo dice la denominación que logró en el partido un frente amplio democrático que pueda llamar a la sociedad a la reconstrucción del tejido social y a la reconstrucción de los espacios y frentes políticos que tiene nuestro país veo yo con asombro que hay gran sorpresa en el liderazgo estatal de Puebla por parte de la señora Socorro Quesada en donde dice ella a la vez que también dice la señora Roxana Luna que se sienten sorprendidas y que hubo un madruguete por parte del Comité Ejecutivo Nacional lo comentaban en alguna rueda de prensa esta mañana no entiendo su sorpresa si hace un año de manera igual ellos operaron para que no se fuera en alianza con el gobernador Tony Galli y ahora se llaman ellos a sorpresa cuando se está logrando la convergencia de todas las corrientes políticas que integran todas las ideologías que integran al partido de la reforma democrática no veo la sorpresa lo que sí veo es una digamos postura obsesiva y denodada por hacer campaña con Andrés Manuel López Obrador quien ya se ha cansado de darnos cachetada tras cachetada y de anunciar cada fin de semana que el PRD es comparsa de la mafia y que jamás va a ir en alianza con nosotros si tantas ganas tienen de hacerle el juego y el caldo gordo a Andrés Manuel y al senador Barbosa que no lo duden más que tomen su decisión y su definición y que den el paso para irse a Morena a ver si los reciben pero que den ya y que tomen una definición y que sean serios con las definiciones que nuestro Comité Ejecutivo Nacional ha tomado respecto de la elección del 2018 entonces insiste usted que debe dejar socorro secada ya está en tiempos de que termine su gestión estaremos en no más de un mes yo creo que para que haya un cambio en la dirigencia estatal que sea y la ley